Antes de pedirte tu comentario sobre la energía solar, yo quiero invitarte a ver otro proyecto de esos que marcan el camino. Un proyecto sobre biodigestores en Honduras, grandes estómagos que procesan toda la materia orgánica para conseguir energía. Vamos a ver el reportaje. Somos una empresa que se dedica a la extracción y refinación del aceite de palma. El mismo proceso de la extracción de aceite genera un efluente o una agua residual, donde a través de un proceso de biodegradación logramos lo que es la descontaminación de esta agua residual y adicionalmente generar un biocombustible, el cual lo utilizamos para lo que es la sustitución de búnker en nuestra planta refinadora y para la generación de energía eléctrica. En esta planta inicialmente solamente se procesaba aceite de palma con un tratamiento típico hacia los desechos. Esto eran unas lagunas abiertas, le decimos abiertas porque no llevaban ninguna cubierta, que obviamente descargaban a la atmósfera todo el gas que estaban produciendo. Que es básicamente el metano, uno de los gases de efecto invernadero de mayor impacto y no teníamos ningún control sobre eso, se emanaban hacia el ambiente y eso estaba generando problemas sociales. A través del efluente que antes enviábamos a las lagunas de pulimiento, que emanaban el biogás hacia la atmósfera, lo estamos captando acá en estas lagunas. Es como el mismo funcionamiento que lo que hay adentro de un estómago de una vaca. A bajo nuestro hay un gigante reactor biológico, billones y billones de microorganismos que degradan la materia orgánica presente en el agua para pulirla, tratarla y al mismo tiempo producir biogás, o sea energía renovable. El biogás reemplaza fuel oil, un diésel pesado que usan en las calderas. Hacemos ahorros de electricidad porque el biogás sirve para generar energía eléctrica y ya no se tiene que comprar la red. Y finalmente, mediante los mecanismos de desarrollo limpio, los bonos de carbono, este proyecto también aplica y recibe un ingreso extra. No consumimos energía que es producida por combustibles fósiles, por la red nacional y nos abastecemos de lo que necesitamos y más bien despachamos hacia la red del Estado un porcentaje arriba del 70% de la energía. Logramos dar, por un lado, un buen valor al gas en las calderas o generando electricidad y por otro lado, gracias al protocolo de Kioto, logramos vender certificados de carbono que representan entre un 30 y un 50% de los ingresos de esas diferentes plantas. Convirtiendo ese problema en una solución, no solo para la comunidad, para el ambiente, sino que también una solución energética para la misma empresa. Antes estaban tirando unos efluentes al río o una laguna sin provecho y hoy en día están recuperando eso en forma de certificados de carbono, por supuesto, y sobre todo de gas para electricidad o para sus calderas. Entonces, es una inversión rentable, esas plantas ya están pagas. Yo creo que es hora que la gente se dé cuenta que proteger el medio ambiente puede ser una actividad muy rentable. Coincidimos plenamente que la conservación del medio ambiente puede ser un negocio... Gracias. 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 Gracias.